¡Vamos a probar este jueguecito! A ver qué tal... ¡Hola señorita! En el elevator ya estoy... Madre mía, no se cortaron con los pechotes de la chica, joder... ¡Qué barbaridad! Planta 1 de 8... Madhouse... Entonces tabulación... Pantalla de carácter... El movimiento, normal... Correr, normal... Crouch... Ok... Espacio saltar... F-Crap... Recargar la R... Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Usar el E... Las armas se cambian... Uno, el dos y el tres... Bueno... No hay ninguna novedad... Exquisita... Y... Show the map está en el Q... Vale... Todo bastante accesible... Bueno, y el escape, el menú... Ah, bueno, que ya puedo cargar... Iba a decir... Tarda un mundo, joder... Pero no, no... El movimiento es cuando menos... Bastante curioso... Es que raro, tío... Se apunta muy raro, eh... No voy a mentir... Las balas son... Infinitas... Estoy todo... Vendado... Ah, que tengo que... Que hacer esta mierda... Bueno, vale... Era fácil, ¿no? Uh... Gráficamente no es la polla... Pero tampoco se ve mal... Veo cuánto detalle metieron aquí, eh... Todo deshecho... Ahora... Creo que tiene desenfoque de movimiento... Eh... Odio el desenfoque de movimiento, tío... Pero no sé si lo tendrá, eh... A ver... Un segundo... Blur... Bla, bla, bla... Bloom... Antiliasing... Mmm... No, pues igual no lo tiene... Qué raro, tío... Si no lo tiene... Parece, ¿verdad? Si no lo tiene... Parece, desde luego... Vamos a darle aquí... Bueno, yo qué sé... Vamos allá... Dispara al enemigo... Y ese es el enemigo... Ah... Que es un tuto... Pulsar F, tú... Vale... ¿Y a quién se lo tiro? Ah... Sí, pero... Ostias... No me lo deja coger, eh... Ah, vale... Me tengo que poner de este lado... Entonces le doy así... No te creas tú que me gusta mucho esta interacción, eh... Bastante cutresca, no os voy a decir la mentira... A parte de que... Que me pongan un tutorial... Ostias... ¿Pero cómo hago? Ah, ya me maté... Ah, vale... Que puedo... ¡Ah! Joder... Pero a ver... Hombre... Haber explicado esto antes, tío... Ah... No me estaba enterando del tema... Claro, decía yo... Saltando... Chungo, ¿verdad? Ah, vale... Vale, no se agarra... O sea que tengo que... Coger más... Chismas de estas... Y ponerlas ahí... Madre mía... Ahora sí, ¿no? Ahora sí... Qué detalles más curiosos, ¿no? Ah... Graficonazos ahí, en la luz... What the fuck? ¿Qué pasó? Si estoy parado... Ah, vale... A ver, repentinamente, vale... Armadura del 5%... New item... Joder... Esperaba que sería... O sea, parecido de habitaciones... Pero de otra forma, tío... Imagino que esto es una especie de tutorial... Queda en China... Se hacía... Ah... No shoot the camera... Ok... Yo que sabía que eso era la cámara... ¿Y esto qué es? Coge un ítem malo Bueno Hostias Vale, me tocaron un 3% el escudo Bueno, no es mucho, pero bueno Crap ¿Se puede coger eso? Vale, pero esta puerta Está Pone que está cerrado con un candado, ¿no? A ver esta ¡Hostia puta! ¿Qué coño hay ahí? Hijos de perra No sabía que había esa trampa Bueno, esas puertas ponen que están cerradas Así que no voy a ir por ahí ¡Boss room! ¡Hostias! Curioso el sistema del juego, ¿eh? Se va a hacer muy simple, ¿verdad? Ese es el problema que tiene, creo Pero bueno, está divertido de momento Pero bueno, podría tener mejor control, ¿eh? También lo tengo que decir Podría tener bastante mejor control ¿Cómo dispara esto la virgen? ¡Tía, pero cómo tarda tanto en recargarlo! ¡Qué locura! ¡Tarda un mundo! Estoy alucinando, ¿eh? De hecho es que voy a palmar Pero vamos ¡Tarda! ¡Hostia, pero qué pasa! ¡Ah, vale! ¿Qué hay de esta puta mierda aquí? ¡Ah, cojonudo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Hostias! Es que no pensé en las mecánicas, tío Ahora hay un... Hay que saltar ese... ¡Láser! ¡Ah! Y si muero Tengo que volver a empezar de cero todo ¡Será broma! ¡No, no debe ser broma! Lo lógico sería Que empezara En... En la habitación del boss Bueno, empiezo aquí No es la del boss Pero serían las primeras... Los primeros bichos, ¿no? Que aparecen ¡Ah, no, no, no! No es la misma, no es la misma, ¿eh? Ojo que no es la misma, ¿no? ¡Hostias! Pero... ¡El tiempo que tarda! El... ¡Pero qué pasa! ¿Cómo me quemo ahí? O sea, estas explotaban Por lo que veo ¡Joder! Todas tienen... Movidas El tiempo que pasas O sea, que tarda en recargar A un enemigo normal Es lentísimo, tío De los juegos más lentos Que he visto a la hora de recargar En mi vida Y si la habitación cambia ¿Por qué no es? No son las mismas, ¿no? Lo suyo sería Primero gastar las balas De un arma Y sin recargar Cambiar a la pipa, ¿eh? Sí, sí que sería lo suyo Porque si no Se va a hacer complicado Ah, mira Con esto te proteges De todas formas Da igual Ya estoy muerto Porque... Joder 25% de vida Boss otra vez Que... No sé si es el mismo Vamos a verlo ahora O de manera random No, es el mismo Vale Podrían ser bosses De manera random Lo cual todavía sería Más complicado, ¿no? Oh, es que se me atasco aquí Y por lo que veo También tienes energía, ¿eh? O sea, que te cansas Y ya estoy sin balas ¿En serio? Pues sí Vale, esto es imposible Lo imposible no es Joder Pero un poco rayete Sí Además tengo que ir Con la pipa Corre, corre Vale, igual la paso Con algo de suerte ¡Ah, no! ¿Por qué me da? ¡No! Me cago en la leche ¡No! Ah, bien ¡Qué mala suerte! Joder Me da dos veces Y intenté saltar Pero una salté muy pronto Y la otra No sé con qué tropecé Y no me saltó ¡Ah, qué mala suerte! Y eso que las dos Las había visto bien, ¿eh? Nuevo ítem Claro, pero ¿Cómo me curo? Debería haber alguna forma De curarse, ¿no? Me da a mí que no, tío ¿Esto qué hace? Nada Aquí se ve que no puedo Mejorar nada Aunque esto es posible Que a la larga Si sigo jugando Pues lo pueda mejorar Que lo que Esto creo que se acumula O sea, no lo pierdes, ¿no? Supongo Bueno, ¿y aquí qué hay? Es verdad Armadura Dice Yo soy una Una dick A ver Esto suena bien ¡Oh! Vale, ¿y esto? No tengo pasta, ¿no? Vale Joder, pero ¡Ah, vale! Esto es para las balas Vale Mira qué lenta, chaval Está claro que esto se puede mejorar Está clarísimo Anda, mira Una moneda 150 Vale, 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 vale Vale, no está mal el juego Sí, sí, sí Tiene sus movidas Para mantenerte Para que sigas jugando ¿No? Shoot Hit Bueno, vale, vale Aquí es donde Podría aumentar Las cositas ¿Ves? Defensa Stamina Puntería Supongo que será Bueno No sé Defensa Stamina Speed Speed Velocidad también Todo, todo está guay Bueno Y este sería el Flow 2 Pero hay muy poquitos Flows, ¿no? Y seguro que son dificilísimos Porque habiendo tan pocos, chaval El primero ya era complicado Me imagino que los siguientes Serán Infernales Aparte de que Bueno, estoy al máximo Que el máximo es 50% de vida Ahora que me doy cuenta Hostias Corre, corre ¿Qué hostias pasa? Aquí hay pinchos Joder Ahora me entero Bueno, tío Es que la primera vez Que pasas cada pantalla Es un Es un Cristo, ¿eh? De verdad Ah Vale, vale Que puedo hacer esto Ah, que tengo intentos Vale, vale, vale Ya no puedo Y ahí había vida, tío Seguro Bueno, a ver Perdí Perdí, pero tampoco tanto Como para requerir de eso Así que paso Me da igual Si voy a morir Dentro de poco Eso ya lo tengo clarísimo Bueno Qué raro Fue bastante fácil, ¿no? Joder, me quedan 6 badas En serio Ah, que no puedo Usar más Eh Shut up And take my money Me da pasta, creo, ¿no? Aquí creo que me dieron pasta Bien Bien, bien, bien Bien Eh Pero no hay mucho más Que yo vea Así que vamos a ir de aquí No me disgusta la mecánica Del juego, ¿eh? Lo que pasa es que No suele ser mi tipo de juegos Eso es verdad En serio Hostias, tío Nah, aquí palmo, ¿eh? Aquí palmo 100% seguro, vamos Es que no sé Cómo matar a esos bichos Además, tío Ah, vale Sí, bueno Sí, mueren, mueren Sí, mueren con los disparos Vale, pensé que no Por esta banda Dale que te pego Dios, el efecto mali... El efecto del humo Ojo, ¿eh? Cómo se jode eso A ver si yo sin tener esto Dame vida Una moneduzca Seguimos sin tener nada A priori Vale Y seguimos sin balas Para esto Que no sé Dónde las daban, tío No me acuerdo ya Creo que ninguna De las que hay ahí Killing mom Mata a mamá A mamá, ¿no? Ojo Ojo con la puerta Esta Hostias, ¿pero qué pasa? Vale, es un jefe Pero sin saberme las mecánicas Voy jodido Y sin balas Armas Dios, además Con la pipa No le quito nada Colgado No le quito nada Espera, espera, espera Que salgo por aquí No, no se puede usar Nada, da igual, tío Me voy a suicidar O sea Bueno, puede coger vida Ojo Es verdad Eh, ah Tío, ¿y esto en el suelo o qué? Tengo que esperar A que se desgaste ¿No? Joder Colgado Oh Porque balas sigo sin ella, ¿no? Sí Pero ¿por qué no dispara? Joder No entiendo nada No entiendo, no entiendo Se queda esto ahí atascado Tío Ah, que es con el F No puedo Nah, es que no le quito nada Tío Es tontería Debería recargar solo Al dar de disparar otra vez, tío No obligarte al dar de Al de tiro Eso sí que siempre Me parece una chorrada Claro Si no salto Me congelo Y con la pipa No tengo daño, tío Necesitaría El otra arma Ya me muero aquí, creo ¿O no? A ver, no Deja mandar Hijo de... Nah, no tengo pasta Nah, muy complicado, tío Es que con la pipa No me puedo pasar Obviamente Es muy complicado Necesito balas, tío Por lo tanto Lo que voy a tener que usar Es la pipa al principio Porque no gasta balas Y reservar para el jefe Probablemente Las balas de la automática Porque si no Ya veo yo que Es full imposible Pero además Es que aguantaba un cristo, eh O sea que jodido Jodido Lo voy a dejar por aquí Hoy Otro día Le da de más Pero sin grabar seguramente Era por probarlo Queda por aquí Y... Lo que voy a tener que usar